Música Como yo te voy a sacar toda la mierda, miren esta movida Te voy a matar porque se nota que tu rima pa' mi nunca me necesita Te trato como un marica, lo que suelto es freestyle, tu sueltas escritas Que pasa con esta mariquita, no lo hagas evidente que el pozo es mita, mita Bueno, no, no, esto es con escrita, miren ni si quieres mita, mita Te voy a reventar a ti, a ti, a ti, a toda tu clica Ves este estupido, mira como ya estoy reventando tus cosadillas Mira, apunto al ratón y apunto a su pandilla Pero por qué no le gustas a huir, si yo siempre he parado mi mecha Y que sobré con la gente para mi maricón, no me costan ni sospechas Lo que yo fumo con macha, lo paro con mecha No hables de lo que siempre, si nunca flote de mi cosecha Toma razón, mira como en este de abajo te escribe Como te mando también para este de escribe, claro como Como me dice que tiene sorpresa, porque tiene la escena Bueno, yo controlo tu clima, dime No controlas mi clima, se va con todo el viento En este momento, te trabaste, no hay talento Ven que te rapeas ante tu elemento Se pusieron trap, y Chancito se quedó contento El trap no se trata de hacer intentos, se trata de complacer y demostrar talento Como también estará haciéndote rap, estoy haciendo un elemento de trap Entonces me conocen como avatar Ay, aquí estoy con los elementos, con los cuatro elementos Salen de adentro, como el pavazo, como también el otro pa'l centro Tú no eres avatar, no hay esperanza Juntaste los cuatro elementos, pues ten una balanza ¿Por qué te trabas? Si no fumaste mi planta Fúmala de la mía y paraliza tu garganta Paraliza mi garganta y se muestra solo en el estilo Por las noches sin rocha y mi coste siempre te vigilo Quiero hablar de la balanza, en este una abundancia En la balanza no se pesa tu fruta, se pesa en kilos Se pesa en kilos, se pesa un cuiro Para fumar y dar un respiro Mientras que tú me mirabas a la cara Cinco francos apuntaban tu tiro Ahora ya ni te miro, ahora ya ni te miro Me cago de hambre, quiero tu sangre Voy por loco como vampiros Bueno vampiro, pero vampiro Como que esta magia siempre atropella Como tu deseo de los ocho en ocho Se encuentra en una botella Mira Diego, como tu pie de tiro Se te cerró también mi tiro Porque ese tiro era para esta estrella Era para esta estrella Pero en el universo estrella tu nunca sabes Tanto que te estas grabando Te voy a dar un jarabe Que ya termino, bueno se sabe Es que Chipoco es hasta que Chancito no la sabe thing, que ya termino Yo, yo, yo